Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano local. Tres supuestos atracadores fueron apresados en la noche del pasado domingo, luego de haber atracado a una mujer en el municipio de Tenares, provincia Hermanas Miraval. Se trata de Wadeline de Jesús Núñez de 23 años, John Fredlin Hidalgo de 21 y Wilfredi Hidalgo de 18 años de edad, todos residentes en el sector canete de ese municipio. Según el informe policial fueron arrestados luego de haber atracado a la nombrada Sugerdi Rojas, la cual fue encañonada por uno de ellos con un foco de color rosado y despojada de la suma de 7 mil pesos. Los malhechores tan pronto cometieron el atraco e imprendieron la huida en una motocicleta CG de color negro, siendo posteriormente apresados por miembros de la policía. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a Marisol Franco, pareja del prófugo por narcotráfico César Emilio Peralta, alias César el Abusador. La medida de coerción deberá ser cumplida en la cárcel Najayo Mujeres, en San Cristóbal. El 27 de noviembre, el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional revisará el dictamen. Mientras que a Alan Bueno Alsequíes, conocido como Alan Dólar, y a Rafael Reyes, se le dictó también tres meses de prisión preventiva en la penitenciaría de la Victoria, y en cambio a Edward Patricio Montero le dictaron tres meses de prisión domiciliaria. Todos están acusados de formar parte de la red de narcotráfico y lavado de activos que encabeza Peralta, quien es intensamente buscado en el país por esos delitos y está en pedido de extradición por los Estados Unidos. El precandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, visitó el Palacio Nacional este lunes, luego de que el domingo se anunciara que resultó favorecido por varias encostadoras, como el candidato con mayor intención de voto, entre el grupo de la corriente del presidente Danilo Medina. Sobre la visita de Gonzalo Castillo, las oficinas de prensa de la Casa de Gobierno no informaron ningún detalle, y el exministro tampoco ofreció declaraciones tras su salida, por lo que se desconocen las razones de la misma. Una mujer fue despojada a plena luz del día de su teléfono celular, en medio de un asalto ocurrido en el sector de Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte. Estas imágenes obtenidas por cámaras de seguridad y suministradas a este medio, reflejan el diario Vivir de los residentes de la zona, quienes han denunciado la existencia de una ola de atracos, que cometen un grupo de personas a bordo de motocicletas. Camilo Sexto, quien falleció el pasado domingo a los 72 años de edad, se presentó en seis oportunidades en el país. El empresario César Suárez lo trajo por primera vez en 1975, y luego cantó en los años del 76, 77 y 78. En 1983 regresó de nuevo, también bajo la producción de Suárez, y es en esa oportunidad que conoce a Maridalia Hernández, con quien interpreta Corazón Encadenado, éxito que grabó The Lanny Hall. A él le encantó la voz de Maridalia, que se llevó de gira y cantó con ella en Bellas Artes de Puerto Rico, recordó Suárez. Su última actuación en el país fue en 1994, junto a otros artistas, la que no dejó a sus fanáticas con muchas ganas de verlo. Cuenta Suárez que fue muy reservado y tranquilo, y que cuando venía no salía de la habitación del hotel, a menos que no fuera para su trabajo, y era loco con un sancocho con aguacate. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal de Nenord. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube, y dar clic a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será... hasta la próxima.